La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos Porque estamos buscando amor, quien lo espera Es la música más directa que hay, mas no será infinita Porque somos fuego en el fuego, ya estamos quemándonos Seguimos con las manos, ampliando palmas, vamos todos Y esto es Caluna, en vivo desde el estudio Seguimos Págame fuego, son tus ojos dentro de mi Cuando te veo, se que entiendo todo de ti ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú de mí? Deja tu huella en mi corazón, yo te siento así Quiero morirme, en tus labios desvanecer Quiero sentirte, cuando tu pecho se va a encender Como la luz de todo un ángel, quiero sentirte en mis manos Cuando tu instinto se une a mí, encontrarnos allí Y las manos sonirán, la noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor Y el amor será, en la noche más directa que hay, mas no será infinita Porque somos fuego en el fuego, ya estamos quemándonos Págame fuego, esta pasión la tuya y la mía Es casi un juego ya Mescla de música y fantasías Haciendo mil las emociones Lleguen las sensaciones Y las manos sonirán, la noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor Y el no espera, es la luz más directa que hay, mas no será infinita Porque somos fuego en el fuego, ya estamos quemándonos Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es atrevido Tocarte como quiero es un grito Oh no, no Ya no sé que hacer, para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender por la fulces O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para acalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Oh no, no Ya no sé que hacer, para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender por la fulces O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para acalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Y esto es Caluna Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si lo haces como querés Yo me iré Muy, muy lejos Y así es como lo ves Solamente te pido Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que no estaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdé En donde quieras ver En donde quieras ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho de beso Déjame, déjame, déjame Que yo pueda ir conmigo Déjame, déjame Que te toque otra piel Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Fuerte, fuerte el aplauso Dejame, déjame